Bien amigos, desumbando una emisión más, como debe ser una emisión de lujo. Hemos entrado otra vez a las emisiones de lujo que estamos haciendo, como debe ser. Y hoy con una productora, una comunicadora, una dominicana, una filántropa, un ser humano, una amiga, una hermana, una colega, una estrella, un ser humano extraordinario. Aquí está Seliné Toribio. Por fin se nos dio, mi querido Manolo, por fin, por fin, aquí estamos. ¿Cómo debe ser? Bien. Seliné, ¿la pandemia te ha afectado o tú ahora estás produciendo más cuándo? Porque hay gente que dice que ahora estás produciendo más dinero que antes. Dime. No, yo no, no, yo no. Yo no he producido, de hecho, este año no he hecho ni una película, no he actuado ni una película. La serie que rodé el año pasado salió ahora, pero ya se me lo pagaron el año pasado. Ok, ok. La que hiciste con Manny Pérez. Y la que hizo con Manny Pérez en Amazon Prime. No, hace dos años, en el 18, finales del 18, ¿cómo es? Entonces ya ese dinero se gastó. Eso va lejos ya. Y eso va lejos. Seliné, ¿tú no has pensado en Estados Unidos comprar tu propio canal de televisión? Mira, yo quisiera ser Oprah, algún día si Dios me ayuda, porque ella es como que mi mentora a seguir, ¿me entiendes? Porque comunica, actúa, produce, escribe, contrata actores, presenta entrevistas. O sea, yo soy así también. Yo me siento muy cómoda en cada una de esas plataformas, en podcast, radio. Yo también, yo soy como una mini Oprah con 10 mil cero menos. Porque Oprah es la cuenta de banco. Ok, ok. Una pequeña diferencia, solo bancaria. O sea, casi nada, ¿verdad? Casi nada. Pero me encantaría. Ok, ok. Te vimos. Además, tú lo haces realmente, porque te hemos visto produciendo películas, haciendo películas, actuando en películas, en programas de televisión, en cadena de radio, en cadena de televisión. Y a propósito de eso, ¿la radio latina paga bien? Paga muy bien, sí. Paga bien. Deja pagar más cuartos. Porque yo he oído que, por lo que yo he oído de la mayoría de la gente que trabaja en la radio latina, específicamente de Nueva York, por lo que ganan el Chele, aquí se gana más cuartos. Bueno, yo no sé, pero un presentador en mis tiempos de radio empezaba en 150, 175 mil dólares al año. Más las bonificaciones, de acuerdo a los ratings, más, ¿qué te digo? Una voz de una marca semanal que te ponga a hacer comerciales. O sea, es un dinerito bueno, 150 mil dólares para empezar en un año. Más de 10 mil dólares mensuales. Pero entonces, ¿qué tiempo hace de eso? O sea, te vamos a poner, ¿hacen 10 años de eso? Mira, hace 10 años de eso, pero ahora yo escuché que también a los nombres importantes se les está pagando eso y más. O sea, yo escuché por ahí que andamos por los 300 mil al año. 300 mil son, diga tú la cuenta, algunos 25 mil al mes. Sí. ¡Dólares! Pero a dominicanos le están pagando eso. Yo no sé. No, no he oído que a dominicanos se nos pague eso, ¿no? Es que no están pagando a los otros. Uno, ustedes los dominicanos que viven allá, no tienen un sindicato, ¿eh? Dominicanos, la diáspora unida, artistas de la diáspora. Usted no tiene un sindicato allá. Debería de llamarse Unión Dominicana, es una cosa así. Sí, sí. No, aquí no hay una unión dominicana como unión per se que defienda el mercado laboral del dominicano. No, no lo hay. Claro que hay Asociación Dominicana de Supermercados, Asociación Dominicana de Dentistas, pero está la Asociación de Locutores, pero no es como que... Hay de tazistas, de bodegueros. Sí, 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 sí. Pero no es como que hay una unión, como dice AFTRA. AFTRA, que es la Asociación de Comunicadores en General en Estados Unidos, o SAC, que es la Unión de Actores, ¿me entiendes? Pero no hay una específica para dominicanos. No hay. Ningún dominicano se ha motivado. Tú no te has motivado a... Déjame, vamos a reunir a todos los dominicanos y vamos a hacer un sindicato de artistas dominicanos en Estados Unidos. Fíjate, yo creo que requiere mucha energía, requiere mucha responsabilidad, requiere mucho trabajo. Tal vez cuando ya yo tenga un buen dinerito ahorrado, yo que lo tengo en mente, yo pienso que en mis 50 años yo volveré a Nueva York, de la ciudad que me vio nacer, que es la ciudad que me ha apoyado como carrera. Volveré y perseguiré tal vez algún puesto político local. Porque conozco la ciudad, conozco la necesidad de la ciudad, y la gente de Nueva York me conoce y sabe que no voy a robar, que no voy a perseguir un interés personal porque me he fajado mi vida entera, ¿me entiendes? Pero por ahora, mi energía, yo la quiero dedicar en más películas, en llegarle a esas mujeres. Yo me enfoco mucho en las mujeres, porque yo vengo de una familia llena de mujeres fuertes, Manolo. Entonces yo siento que algunas veces, por una falta de información, podemos dar un mal paso como mujeres, ¿me entiendes? Y por eso me enfoco mucho en las mujeres. A propósito de mujeres, ¿cómo te fue? Yo me imagino, pero es bueno que tú salgas de tu bella boca. ¿Cómo te fue con María Monte? Económicamente, malísimo. De hecho, ahorro, sí, malísimo. Porque es que yo pienso que estaba aprendiendo a producir. Y de paso, era protagonista. O sea, yo no vuelvo a hacer eso de producir de piso y a la misma vez llevar el papel principal. Es muy difícil eso. Y yo contraté personas de más, o pagué de más por una locación que no supe negociar cuando me la cobraban. O quería la música, la banda sonora más, no sé qué. O sea, yo también la asumí como una carta de presentación como actriz y productora en el país. O sea, yo tenía una gran carga. Y todo mi dinero se me fue ahí. O sea, yo era de los que llamaba al banco y decía, transfiera. Mira, que nada más te quedan tantos, no importa, mándamelo. O sea, como que me volví loca. En vez de haber esperado seis meses más conseguir un inversionista, ¿me entiendes? O sea, ¿tú la costeaste completa tú? No, yo tuve del apoyo de la ley de cine como un millón de dólares, o 1.2, 1.2. Pero la película costó 1.6. 400 mil dólares no fueron de la ley de cine. La madre, 400 mil, eso sí lo tuviste que buscar tú. Exactamente. Y puedo decir públicamente que mi exesposo me escribió el chaquezazo porque me vio desesperada, se me estaba cayendo el pelo. Cuando tú tienes un crew de 80 personas que dependen de ti, cuando tú tienes un público que está esperando algo, cuando te están diciendo por ahí algunos malos de la ley de cine, no, ella lo hizo porque cogió el dinero de la ley de cine y se lucró ella y no va a hacer ninguna película. Es mucha presión humana para tú decir, miren, no señor, esta película se acaba y se termina porque se termina. Y lo logramos, pero fue a base de mucho dinero personal. Ok, hiciste la película que te costó 1.6 millones. Sí. La pones en los cines y el reembolso, ¿un cuánto? Nada, el reembolso fue como algunos 18 mil dólares. No, yo tampoco creer. Óyeme, mira, Sumaya Cordero de Caribe. ¿Todo? ¿Pero todo? Sumaya Cordero de Caribe me dice, ¿No te fue tan mal cuando a... ¿Cómo se llamaba esa película de Leticia Tono? Cristo Rey, era. Cristo Rey. Estamos hablando de 2014, hace seis años de eso. Sí. Fueron 65 mil personas, pero ya invirtieron esa gente, el triple que tú invertiste en publicidad. A María Montefurón a verlo 25 mil personas para hacer época y con poquita publicidad no es tan mal. De hecho, hoy en día y el año pasado, películas con nombres grandes en Dominicana fueron menos de 25 mil personas a verlas, ¿me entiendes? Entonces, depende cómo tú lo compares. Ahora, esas películas no pusieron un dólar de sus ahorros, me imagino yo. En mi caso yo puse mucho. Otra cosa que no me ayudó, yo no vivía en República Dominicana. Yo, o sea, sumarle a eso los viajes, hotel, pasaje, chofer, gasolina, cena, transporte. ¿Personal técnico lo traíste de Estados Unidos o eran dominicanos? Varios, varios. El cinematógrafo, la productora, el director, el actor principal que hacía el papá de María Montefurón, porque en la vida real, el papá de María Montefurón era un español, yo busqué un español. En la vida real, el marido de María Montefurón era un gringo y un francés. Yo busqué un gringo y un francés, ¿me entiendes? Yo no puse a un dominicano que se viera gringo y que tuviera acento gringo. Yo me busqué a un gringo que hablara español, que fuera actor. Entonces, yo quería hacerlo bien, y por eso logró competir en Guadalajara, ese prestigioso festival, contra México y España y Brasil, como mejor película, ¿me entiendes? Es verdad, no me dejó dinero, pero para mí fue como mi universidad de cine, me dio prestigio, y todo el que apostó en contra sabe que lo que yo digo que voy a hacer, lo termino. O sea, me costó mucho, fue un chequesazo, pero ya eso me costó una reputación, ¿me entiendes? ¿Te dejó trauma psicológico o no? ¿Tú lo superaste seguido o terminó el rodaje? No, yo lo superé no seguido, me tardó como un año, porque a mí se me cayó el pelo, a mí me decoloraron el pelo. O sea, yo no tenía nada, mira ahora cuánto pelo tengo, gracias a Dios volvió. Me trajo muchos problemas con mi esposo, mi exesposo, porque él no entendía la búsqueda mía, ¿me entiendes? Y de hecho, empezó a deteriorarse el matrimonio después de eso. ¿Qué más te puedo decir? Pero me dio muy buenos amigos también. El que apoyó a Celinesa y María Montez son mis amigos de por vida, y saben que tienen mi agradecimiento. Bien. Para ti, ¿cuál es la diferencia cine que has hecho? Claro, la diferencia es muy obvia, pero bueno, oíla que tú la dijiste. La diferencia, el cine en Estados Unidos, el cine en República Dominicana. La diferencia que tú sientes. Yo te podría decir que no hay, o sea, no hay mucho menos que no ser el dinero. Y los buenos guiones. Yo sigo pensando que en mi país estamos bien, vamos por buen camino, pero nos hace falta llegar a tener guiones así, o sea, unos toletes de guiones, porque si no, pregúntale a la academia, ¿por qué es que la academia todavía no nos llega a nominar un película extranjero? La academia de cine. Es un cabineo fuerte, Celinesa, no está tan sencillo. Mira, sí. Por ejemplo, mira México, los señales que nos lleva. Y está lleno de maaco. O sea, el cine lleva sus años, lleva muchos años de trabajo. Sí, lleva muchos años de trabajo, pero también hay cines nuevos que están nominados, ¿me entiendes? O sea, hay países que nunca habían entrado y que tienen poquito tiempo haciendo buen cine y ya están nominados. Yo no sé, sí es cierto que hay cabildeo, hay política, hay relaciones, pero yo si tú me dijeras, me preguntaras a mí, ¿qué tú con una varita mágica agregarías y sumarías al cine dominicano? Bueno, yo te diría los buenos guiones, que tengamos mejores historias y más, ¿me entiendes? No que cada cinco años saquemos una que dé la vuelta a los festivales, sino que todos los años tengamos muchas, porque estamos haciendo 32 películas. Esas 32 no pueden ser que dos sea la que dé la ronda de festivales, ¿me entiendes? Que nos vayamos con más. ¿Te gustaría, por ejemplo, y estarías dispuesta en la República Dominicana a hacer una película que tú protagonices tipo 365, tipo las 50 sombras de Grey? ¿Te gustaría? Sí, está bien cuidado. Si el director habla conmigo, mira, las escenas son así, esto es una mujer como unfaithful, ¿te acuerdas de esa película unfaithful? Que Olivier Martínez, el francés que hablaba español, se enamora de una mujer casada que ella era esposa de Richard Gere. Y luego Richard Gere termina, bueno, no voy a decir, porque para quien no lo ha visto que vaya a verla, no voy a decir. Es una mujer de llamadura, casada, que se enamora de un jovencito, y hay unas escenas de pasión ahí, pero están tan bien cuidadas, y te lleva por la búsqueda interna de ella, el conflicto interno de ella. Entonces ahí se le agrega drama y sexo, ¿me entiendes? Y algo bien cuidado así. Ok. Y, por ejemplo, ¿con qué actor? Tres actores que, si te pones un cast, tú dirías, bueno, entre fulano, 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 con él me gustaría ser el que fuera mi protagonista. Tú la protagonista, protagonista masculino de aquí. ¿Quién te gustaría? Masculinos de allá. Mira, allá está Cristian Álvarez, allá está Fran Peroso, a Héctor Aníbal, a mí me gustaría... ¿Quién? A Raymond. Raymond Pozo y Miguel Céspedes, pero una escena de sexo con Raymond Pozo y Miguel Céspedes. A mí me van a botar del Céspedes porque la risa no me va a dejar. O sea, no me va a dejar la risa. ¿Tú sabes quién me gustaría poner a hacer drama? A nuestro director Roberto Álvarez Salcedo. Actuar drama. Y que él no lo dirija. Yo estoy loca por yo inventarme un proyecto donde él sea mi actor, y tal vez yo lo dirija, tal vez se deja, no sé. O que actuemos drama full. Roberto Álvarez Salcedo. Que él tiene esa venita. ¿Te gustaría hacer escenas eróticas con Roberto Álvarez? ¿Te gustaría una película? Bueno, Robertico, ya tú sabes, vamos. Vamos a hacerlo. ¿Qué tal su esposa? No, porque actuando, que está leña, piña, pero actuando. Actuando. ¿Tú no has visto una serie nueva acá en Netflix que se llama Oscuro Deseo? Ay, sí. No, me he visto los títulos, pero como tengo miedo, como estoy en una época como difícil, o sea, estoy muy sensible. Dije, déjame lo inventar. Va y no respondo. No me pasa la corriente. Esa serie está candente. Yo digo, es lo mínimo están haciendo algo ahí. Jeline, ¿por qué a ti no te gusta usar ropa interior? ¿A qué se debe eso? Bueno, lo que pasa es eso. A mí no me gusta la ropa interior que se marque con los pantalones. Yo odio eso. Bien, bien. Y tampoco me gustan los que son así, el hilito este, porque son los más incómodos. Ok, ok. Entonces, yo como que busco el término medio y a veces no ponerme nada, que es más fácil y más cómodo, y el pantalón es de algodón, y ya. Y uno es muy lindo. Con pantalón, pero con vestido también, tú, tú, sin ropa interior. He tenido vestidos cortos que prefiero no ponerme nada, solamente por el hecho de que se va a marcar si es muy pegado. ¿Entiendes? Es mejor que no se marque, ¿verdad? Es mejor que no se marque. ¡Ay, mira cuando lo que es malo! Es mejor que no se marque. Jeline, ¿por qué es que tú bailas tanto? En los videos tú bailas mucho, porque te gusta bailar, pero te vemos bailando sola. ¿Por qué? Mira, yo empecé el Jeline Dance los domingos, después de un bullying que me hicieron. Me acabaron, Manolo. O sea, yo llegué a un día de, no recuerdo de qué viaja era, que no me podía dormir, y me puse a bailar. Yo dije, ay, necesito como que hacer cardio en la casa, eran las 3 de la mañana. Pongo la música y me pongo a bailar. Y digo yo, ay, yo no voy a subir, ¿por qué? Porque estoy feliz y la felicidad se comparte. Ay, Manolo, me acabaron, que si me volví loca, que si estoy vieja, que si un comercial de Herbalife, que qué gorda, que qué hace esta mujer, no sé qué. El domingo siguiente yo decía, mira, si yo no subo nada, la van a decir, la aplasté, le ganamos la batalla. Sí, es verdad, es verdad. Unimos con ella. Entonces yo lo subo y la gente diciendo, qué bueno que lo subiste porque así mismo no te dejes, no te quites, no sé qué. Y ya ahí se ha convertido el próximo domingo. Y hoy, ¿quién no va a bailar? Estoy esperando qué canción es para ponerme a limpiar. Y yo, oh, o sea, a la gente le gusta que tú lo entretengas, ¿me entiendes? Y ya ahora lo hago como para decir, no tengo complejos, sean felices, están deprimidos. Prende un radio y póngase a bailar, que te cambia las hormonas, las endorfinas, sudando. Te cambia la mentalidad de depresión. Entonces, ponte a bailar. Tres cosas que tú, de tu vida o de tu profesión, que tú sabes que la haces con muy buen desempeño, que tú podrías decir que tú puedes dar clase de eso. Bueno, primero, comunicación. Sea en la radio o en la televisión. ¿Qué más? ¿De qué otra cosa tú puedes dar clase? Después, producción. Después de ese fracaso, aprendí hoy. Y tercero, no, yo daría clases más bien de ventas, vender. Yo convenzo a la gente para que me dé dinero o me compre el producto. Más que de actuación, fíjate, porque actuación yo sigo siendo un estudiante. Y tú has sido mi profesor en la película de Robertico Salcedo. Pero yo diría ventas, motivación, así como motivar a la gente y convencerla. Mira, te hemos visto con una relación hermosa, fuerte, fructiva. ¿Cómo se armó esa relación? Tú lo enamoraste, tú lo perseguiste, él te persiguió a ti. ¿Cómo se dio ese asunto? Fue él que me cayó atrás, así como tú lo ves, ese papote que está buenísimo, para que tú veas, uno todavía jala a su gente, uno tiene lo suyo. Claro, 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 se puso pa' ti. Sí, fue él, fue él que yo trae a una discoteca, él venía saliendo, se devolvió. Y me siguió atrás, me dijo, mira, yo necesito tu número, tu olor, como que tu energía, me pasaste por el lado, fue como un imán, necesitamos hablar. Y yo, ok, yo no doy número a nadie en discoteca, ¿qué es eso? O sea, por más bueno que tú te lo siento. Y le pidió el número a mi amiga, mi amiga me mandó el número de él, pero cuando yo me iba, o sea, él se pasó la noche, entré agarrándome, él no se fue. Cuando yo me iba, él estaba afuera esperando y me dijo, dame tu número, no va a pasar nada, no va a poner una llamada. Y yo dije, mira. Porque el que no te gusta y tú lo bloqueas. Exactamente. Y mira, yo dije, ¿tú sabes qué? Lo vi así, como con sus ojitos, esa sonrisa de buena gente. Dije, ay, hombre, ya me he dado traguito, ven, vamos a hablar con el muchacho. Ok. Y así fue, así fue, empezamos a hablar por teléfono, después fuimos a comer a las 12 del día en un lugar donde había mucha gente, porque yo dije, ahorita me raptan, nadie sabe. Está gente de España, de Europa del Este. Él es europeo, europeo. Sí, él es de Bosnia y Herzegovina. Qué diablo, de Bosnia y Herzegovina. Y habla inglés, o habla español. Habla inglés, es ciudadano americano, habla inglés. ¿Qué te puedo decir? Es muy espiritual, porque vivió la guerra de Bosnia en el 91 y en el 2001 llegó a este país, pero él creció en guerra, ¿me entiendes? Fue una guerra de cuatro años y medio entre Serbia y Bosnia, y de verdad que él pasó mucho trabajo, valora mucho lo que es la vida, valora, es muy agradecido con la vida. Entonces yo, para mí eso no tiene precio. Muy, muy familiar, ¿me entiendes? Es muy aventurero, no le tiene miedo a la muerte, porque ha estado, los snipers, o sea, le tiraban a gente al lado de él. Ese niño de 10, 11, 12 años, vio muchas cosas feas. ¿De qué vive ese hombre? Él primero se graduó de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, pero tiene su compañía de seguridad personal y de negocios. O sea, él le provee seguridad a varias discotecas y restaurantes de Miami. Tiene sus enviados, ahora está fea la cosa porque te han cerrado los bares. Claro, claro, claro. Celina, te vimos compartir una semana en Nuevo Día, ¿no? De la cadena Telemundo. Fuiste como invitada, fue como una prueba que ellos te quisieron hacer para más adelante, ¿eh? Explícame eso. Mira, me invitaron porque ya ellos tenían dos semanas teniendo diferentes chicas. Y se enteraron que yo estaba aquí porque yo estoy recién mudada, hace un mes y medio que me mudé definitivamente a Miami. Ok. Y llamaron a la publicista y le dijeron, mira, Mari, tráenos a Celina y dile si ya le gustaría. Y yo, por supuesto que sí. Para mí esa exposición es una manera de decirle al público de Miami, a los networks, de que ya estoy aquí, o sea, estoy cerca. Y ellos, yo no sé si ahora probando, o a mí me parece que todavía no han tomado la decisión de qué van a hacer. Yo escuché que quieren reestructurar el programa Mañanero, aunque dejando mismos talentos o no, porque viste que han cambiado. Pero yo no sé, porque ahí los altos ejecutivos no están yendo, todos trabajan desde la casa. No fue como que yo en un pasillo me encontré con alguien y me dijo algo, ¿me entiendes? Eso no pasa así. Yo fui, cumplí con mi trabajo, di lo mejor de mí. A la gente les encantó, dijo que hacía falta una pelo negra ahí adentro. Sí, sí. ¿Te pagan esa semana? ¿La pagaron? Ellos pagan, claro. ¿Te pagan tu semana? Sí. ¿La pagan bien? La pagan bien. Ok. No, por tanto. Mari hizo buen negocio. Mi publicista manejó a su vida. ¿Por qué los dominicanos, desde tu punto de vista, quizás en tu reflexión, ¿por qué los dominicanos no estamos copando las cadenas de televisión latina? ¿Por qué? A ver, déjame ver qué yo te puedo decir. Porque sí, por ejemplo, Univisión, Tony D'Adres, Francisca Lachapel, Ron Mariel Olea, Clarisa Molina, ya hay cuatro, Lourdes Estefan, cinco. Sí. Eso es Univisión. En Telemundo, en Nueva York, Canal 47 de Telemundo, Nueva York, está lleno de dominicanos. De hecho, que la gerencia de Telemundo, Nueva York, ha recibido críticas de que está muy dominicanizada en Nueva York. Por ahora te digo yo a ti, Nueva York la mayoría son los dominicanos. Exactamente. En Los Ángeles la mayoría son mexicanos. Entonces, yo siento que vamos bien. ¿Por qué no hay más? Porque antes el dominicano no era tan unido, y tú lo sabes. El dominicano se ha unido más en los últimos cinco años. Sí. Y eso tú lo ves por todas partes. Tal vez las redes sociales han tenido mucho que ver con esa unidad. Y me alegro. Sea lo que sea que haya sido el motor precursor de la unidad del dominicano, yo la recibo. Porque yo tengo 25 años en esta industria como dominicana, el mismo dominicano se tiraba. Uno con otro. Ya eso ha cambiado. ¿Tú sientes que ya eso no pasa? ¿Cómo? ¿Tú sientes que ya eso no pasa? No, pasa muy poco. Yo vi lo del Pachá contra Toni de Andrade. Sí, sí. Pasa muy poco. Y yo me quedé sorprendida porque teníamos años que no veíamos a un dominicano del medio tirarle a otro del medio, entre las cadenas. Sí. ¿Y qué tú piensas del Pachá? Dime la verdad sobre tu pensar del Pachá desde el punto de vista psicológico. Yo que conozco al Pachá cuando él recién llegó a Nueva York. Sí, sí. Yo creo que, mira, el Pachá son dos cosas. Trabajador y confundido. Para mí. Trabajador y confundido. Pero ¿por qué? Explícamelo. Porque él es, oye, hay algo que no se le puede quitar al Pachá y es su disciplina. Él es muy trabajador. Sí, sí. El Pachá es de los hombres que te coge el programa de radio, la maestría de ceremonia, el programa de televisión, el comercial de Major World. No sé qué. O sea, él te hace cinco cosas en un día. Él ama su trabajo y eso hay que aplaudírselo. O sea, no es fácil animar, no es fácil producir, no es fácil que a él le traiga una llamada, él llama a su cliente. No es fácil emplear, no es fácil ayudar. ¿Quién necesita un estufo, una nevera? O sea, eso no es fácil. No es confundido porque. Y está confundido porque él entiende que para sobresalir, para que se le reconozca, todo eso que te acabo de decir, que hasta se me fue el aire, porque es mucho lo que él hace. Él entiende que para que se le reconozca eso, él tiene que meter la pata y hacer algo malo en un momento, para hacer noticia. Él no tiene paciencia de que sea el tiempo que reconozca todo ese esfuerzo. Él quiere ese reconocimiento y esa validación ya. Y por eso es que hace algo para que se hable de él. Entonces está confundido, él cree que así, solamente así, se le va a reconocer. Y se ha acostumbrado a llamar la atención para validar todo lo que hace. ¿Me entiende? Entonces ya es como una droga. Llamar la atención, sea bien o mal, porque si no, no se siente validado. Porque es que él hace tanto. Más bien el pachánecista es una relacionista pública que hable por él, que se resalte todo lo que le hace, no él mismo. A ver si así se le alimenta la necesidad de la validación. Por eso es que lo veo confundido. Es trabajador incansable, pero el switch tiene que hacerle como así, es como un cambio. Muy bien. Te vimos en la película, si mal no recuerdo, Trópico de Sangre. Y tú compartiste escenas con Michelle Rodríguez. Siempre se ha dicho que Michelle Rodríguez es como que incómoda. Quizás porque tiene una mezcla entre dominico-borico a norteamericana. ¿Me entiendes? Tiene toda esa mezcla. ¿Tu relación con ella siguió después, ha seguido? ¿Y cuál es la percepción que tú tienes de ella como persona? Michelle. Michelle es muy trabajadora, es una niña, es muy inocente, muy inocente. Tú ves que se va a la montaña del Perú a hacer ayahuasca, a la meditación. Ella, su mamá tiene problemas de esquizofrenia. Entonces como que siempre, siempre yo la he visto como una persona buena y un angelito que está buscando como que le llenen ese vacío porque, ¿me entiendes? O sea, no vino de un papá, mamá, una estabilidad, una familia estable. Es una excelente actriz. Es muy trabajadora también. Ella no le gusta el medio de Hollywood ficticio. Ella prefiere, a veces la tildan de que es antipática, pero es porque prefiere evitar eso. Ella ve el grupito aquí hablando, riéndose de alguien y ella se va, ¿me entiendes? A ella no le gusta criticar a nadie. Ella es muy pacífica. Es una muchacha muy enfocada en su trabajo. Ella va, actúa y se va. Ella no hace con pinche, ni se pone a hablar mal de nadie, ni está en los coritos. Muy ermitaña la palabra. Muy bien. Tu relación con Alfonso Rodríguez, ¿cómo va eso? También ustedes, chévere. Alfonso Rodríguez, mira, Alfonso Rodríguez conmigo ha tenido sus altas y sus bajas. Pero es él, yo no. Para mí, para mí sí. ¿Cómo que él y tú no? Explícame. Porque él, me han dicho mucha gente que ha hablado muy mal de mí. Me han dicho mucha gente que ha criticado mucho el cine que yo hago y yo realmente prefiero no hablar del cine que él hace. ¿Por qué tú prefieres no hablar del cine que él hace? Porque el cine es arte y es cuestión de opinión. Lo que tú encuentras buen cine, yo no lo encuentro buen cine, viceversa. O sea, es como que el arte es muy abstracto. Es como que yo tengo un cuadro aquí que pagué 100 mil dólares y tú dices, pero yo no doy ni un chévere por eso. ¿Me entiendes? Es arte. Pero sí me han dicho que ha hablado muy mal de mi persona. Sí. Y yo digo, pero yo, Alfonso, yo no. ¿Ustedes tuvieron un roce, un rocecito que tuvieron? No, yo todavía recuerdo, y me quedo con esa imagen, el Alfonso Rodríguez que fue a mi casa en Los Ángeles con Genki Madera y cocinó en mi casa una pasta riquísima. Porque Alfonso es muy canero, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y para mí Alfonso siempre va a ser uno de los caneros del cine de mi país. O sea, si él habla mal de mí allá, yo nunca voy a hablar mal de él. Y ojo, no tiene ni una, ni como que se dice, no tiene ni una cola que pisarme. Ni una, ni una, o sea, de cara a cara te lo digo. Que si es verdad lo que me dicen, porque ojo, él no ha hablado mal de mí frente a mí. No. ¿Me entiendes? Puede que sea mentira, pero si él habla mal de mí, allá es él. Yo como que no lo voy a seguir admirando y queriendo. Y donde quiera que lo encuentre, le voy a dar su abrazo genuino. Y si hay que orar por él, se ora por él. Y si hay que aplaudirle, se le aplaude. ¿Me entiendes? La vida, la vida es más que eso. ¿Has tenido algunas personas del medio, algunas personas del mundo cinematográfico o del mundo artístico? ¿Has tenido como algunos hombres que decirles, no papi, yo no estoy en eso? O sea, no es para eso que yo estoy en esto. O sea, como que han querido como... Sí, un programador de la radio en Nueva York. Quería acostarse conmigo y me ofreció mejor puesto y mejor salario si me acostaba con él. Pero lo claro. Y después me cerró las puertas. ¿Eso fue en la mega? Yo no voy a decir en cuál emisor. Ok. ¿Cómo que te cerró las puertas? No entiendo. Pues tú trabajabas ahí. No, 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 no. Yo no trabajaba todavía. Ok. ¿Cómo fue? Yo intenté entrar a la radio, aún haciendo televisión. Y me trató con eso. Y para mí, perdón, para mí fue como... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué digo? Aquí era la primera vez. Yo tenía creo que como 28 añitos. Y yo, ¿cómo respondo? No. O sea, déjame no ser antipática, pero a la misma vez que sepa que no me vendo. Fue una situación muy difícil. Yo me sentí un poco como acosada, incluso en la mesa. Y se movía muy cerca para acá y me agarraba. Y yo, mira, no, espérate. O sea, no es así. Yo, nos reunimos para hablar del programa de radio. Y yo, se puso media tensa la cosa y yo me paré y no fui. Y ya al otro día, o sea, ya la conversación iba muy avanzada. Me habían mandado un contrato que revisara y yo no estaba de acuerdo con los montos. Y ya al otro día me dijeron, la oferta está cancelada. ¿Me entiendes? Y no trabajé en la radio. Tuve que esperar cuatro años más para que después viniera Julio Vergara y me diera la oportunidad. Y entré a la radio. Ok, muy bien. Celiné, gracias por este encuentro. Gracias por este momento que han compartido con nosotros. Que de tu tiempo, que sabemos que tiene mucho compromiso, gracias a Dios, ha cedido para con nosotros. ¿Qué piensas hacer después que salgamos de toda la pandemia? ¿Qué tienes? Bueno, terminando el guión de una película. ¿Qué es? Producir películas y seguir audicionando para la serie. A ver si sale esta misma de Amazon, supuestamente cuando salga la segunda temporada, mi papel va a crecer muchísimo. O sea, que me tocará actuar muchísimo y seguir disfrutando la vida. Hoy la mayor riqueza es la salud hoy en día, Manuel. Y tu cuarto. Y seguir disfrutando tu cuarto porque te lo mereces. Sí, sí, sí. Mi vida, mi familia, el amor. O sea, feliz. Bien, qué bueno. Celiné, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Gracias, mi profe de actuación. Un beso. Un beso para ti. Señores, esto ha sido un zumbando especial con Celiné Toribio. Gracias una vez más. Bendiciones para todos.